¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también vemos pues el logotipo de Bishoho que es esta sublínea que tienen ellos. Vemos la ventana transparente así como el nombre de este personaje y una ilustración pequeña en la parte de abajo. En el primer lateral tenemos nuevamente esta ilustración pero de cuerpo completo bastante sexy que es la misma que va a traer la figura. Vemos su nombre y de fondo vemos pues la luna llena. En la parte de atrás tenemos pues diferentes imágenes o perspectivas de la figura donde la vemos pues bastante bonita. Vemos el logotipo de la marca o más bien de la franquicia de Darkstalkers así como otra figura que va a salir próximamente en la parte de abajo. En el siguiente lateral vemos una ventana transparente en forma de murciélago, el logotipo de Darkstalkers y el nombre del personaje Molligan. En la parte de abajo pues vemos cuestiones de distribución, cuestiones de licencia, verdad, lo básico. Y en la parte de abajo nuevamente vemos el logotipo de Darkstalkers así como una ventana transparente en forma de murciélago y el nombre del personaje. Ya fuera de la caja vemos que esta figura pues viene contenida en un gran blister en donde viene bien protegida. Un poco similar a la línea de las Figuar Zero que vienen con el blister. Obviamente al retirar este, ahorita vamos a checarlo, viene con una protección adicional de varias bolsitas. Que cubren pues tanto el cuerpo de la figura como diferentes partes más frágiles como las alas de la cabeza y las alas de la cintura. Y ya fuera de su prisión de plástico pues aquí tenemos esta figura de la marca Kotobukiya en su sub línea Bishoho. Que son estas figuras pues bastante sexys y bastante provocativas, verdad. Vemos a Molligan que tiene pues una base bastante simple pero en cuanto a la figura la verdad es que está muy bonita. Tiene mucho detalle, mucho color, mucho sombreado y sobre todo esta pose bastante coqueta y bastante sexy que trae, verdad. Muy típico de una Sucubo como ella que se ve bastante espectacular. El cabello viene en partes de plástico semiflexible. Lo que son las alas de la cabeza y las de la cintura. Esas obviamente no son de plástico flexible. Así que si se te cae la figura de alguna zona bastante alta pues sí se puede quebrar. Más bien se van a quebrar. Bastante bonito, vemos que el cabello tiene sombreados bastante bonitos. Y viene en este tono entre verde-menta, verde-acqua, ¿no? La verdad es que está espectacular esta figura y obviamente no tiene articulaciones. Y pues bueno aquí tenemos ya posada por decirlo de alguna manera nuestra figura de Molligan de esta marca pues Kotobukiya de su línea Bishoho. Esta línea Bishoho se caracteriza por sacar muchos personajes femeninos en poses bastante sexys, bastante peculiares. Pero también por sacar digamos personajes masculinos en forma de chicas, ¿verdad? Hemos visto ahí a Pennywise, a Beetlejuice en estas versiones donde pues están bastante sexys y ya no son varones sino que son chicas en esta versión, ¿no? Bastante bonita y es una línea bastante cara por decirlo de alguna manera porque primero que nada no son como muy fáciles de conseguir. Y tampoco pues son como que muy accesibles y tienen un costo bastante elevado. De esta marca pues han sacado tres personajes que en el canal ya hemos revisado a Lilith. Esta vez estamos revisando a Molligan y nos falta revisar a Felicia. Obviamente estas mismas han salido en diferentes colores combinados entre ellas. Pero pues esos ya no los conseguí porque prácticamente son repaints que son pues como versiones especiales de la marca. Ni siquiera son de evento ya que pues viene Molligan con los colores de Lilith, Lilith con los colores de Molligan y Felicia pues con los colores como de ambas, ¿no? Entonces está muy raro ahí esos colores, bastante bonitos pero bastante raros y pues al menos esos yo ya no los compré porque no me interesaron mucho. En este mundo de Darkstalkers pues Molligan es un sucubo, obviamente es un demonio, por eso vemos que trae estas alas de murciélago. Es la hermana de Lilith y pues prácticamente son una misma, ¿no? Y les voy a explicar brevemente el porqué. Belial que es el padre adoptivo de Molligan dividió su poderosa alma en tres partes. Una la conservó él, una la pasó a Molligan y la otra se la dio a Lilith. Así que prácticamente ellos tres forman una sola alma poderosa. Probablemente el día de mañana pues debe Molligan heredar todo ese poder. Entonces está muy padre el concepto, me parece que hubo una serie de animación hace mucho tiempo que pues fue japonesa, ¿verdad? Yo por ahí vi unos openings y también pues obviamente tuvo sus videojuegos, así que esta chica Molligan es muy popular. A la fecha sigue saliendo pues en diferentes marcas, por ahí hay una figura que va a ser articulada, no sé si es The Good Smile. Pero pues obviamente sigue vigente esta línea de Darkstalkers, ¿no? Es un videojuego algo así como tipo Street Fighter, pero pues con seres bastantes demoníacos y bastantes peculiares. Entonces está muy padre, la verdad es que te recomiendo mucho esta figura porque se ve muy padre. Vemos que trae mucho detalle, mucho esculpido, mucho color. Y sobre todo el concepto de la figura sexy, muy típica de un sucubo, la verdad es que lo representaron bastante genial. La figura Bishoho de Molligan de la marca Kotobukiya mide 22.8 centímetros de altura y salió a la venta en julio del 2022. Es una figura que ya tiene un tiempo desde su lanzamiento al mercado. La verdad es que a mí me gustó porque hace tiempo yo vi la serie animada que pasaron hace un buen tiempo y me gustó mucho este personaje. Y pues prácticamente me compré a todas las que salieron de esta línea de Bishoho de Kiotobukiya. Porque la verdad están bastante padres, están bastante bonitas. La próxima que vamos a revisar va a ser Felicia y con ella vamos a cerrar pues esta línea momentáneamente. Aquí le puse más detalles para que se vea más padre. Lo único que no me gustó de esta figura fue la base porque todas las tres figuras de esta línea son idénticas las bases. Y me hubiera gustado que cambien un poquito cada una. Y dinos a etiqueta parecido esta figura de Molligan de la marca Kotobukiya de su línea Bishoho. ¿Te gustó? ¿La comprarías? ¿La dejarías pasar? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión. Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones. Visita nuestras redes sociales, compártenos, danos like. Y nos vemos en el próximo video de este tu canal Toys Gallery News. Yo soy Josh y me despido. Hasta la vista Collectors. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal!